Hola que tal mi gente, soy su meteorólogo Francisco Elguín, aquí estoy como cada tarde en esta actualización del tiempo atmosférico. Vamos a hablar en estos minutos de las condiciones marítimas que están predominando a nivel de las costas de República Dominicana. Hay daños y vamos a explicar qué está pasando en la parte costera del Caribe, que aunque los modelos no están dando oleajes peligrosos en la costa, se están manifestando olas peligrosas que han destruido algunas embarcaciones en la zona de Valle Ibe. Pero también vamos a ver qué va a pasar esta noche, en la madrugada del jueves, con las lluvias que esperamos en Montecristi. Así que atentos la gente allá en Montecristi, porque esta noche Jorman News estará pasando estas informaciones para que usted se entere en sentido general de lo que pasará en la línea noroeste. También en estos minutos vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de las condiciones meteorológicas en el día de hoy. Y aquí tenemos dos videos de todo lo que me han enviado. Me enviaron unos cinco videos, algunas fotos. Yo tomé estos dos videos para mostrarle a usted las condiciones aquí en Valle Ibe. Esto es en Valle Ibe. Miren cómo hay penetración del mar en esta zona. También se observa a distancia cómo algunas embarcaciones han quedado con ciertos daños, con ciertos daños debido a ese oleaje que se está manifestando en esa parte. Miren aquí la parte costera, cómo se ve, está en este video. Así que un ambiente, aquí dice Valle Ibe. ¿Ven ustedes ahí? Esa parte, eso es Valle Ibe en República Dominicana. ¿Dónde está Valle Ibe? Para ubicar las personas que me están mirando de otro país y que no conocen la República Dominicana, Valle Ibe es una zona muy turística nuestra y está justo en esta bahía. Aquí pertenece a la provincia de Altagracia, aunque la gente mayormente la relaciona más con lo que es la parte de la Romana. Pero está aquí al lado de la Romana y observen ustedes que en esa bahía, y el modelo te lo muestra, no se ve en condiciones de olas anormales. Ahora, ¿qué ha estado pasando? ¿Qué ha pasado que se ha generado este oleaje tan fuerte en esa zona, en esa bahía y sobre todo en el mar Caribe cuando ningún modelo está indicando que la parte caribeña está deteriorada? Es el viento. El viento ha sido el causante de todo esto, ha cambiado el curso de la corriente marina y miren ustedes qué es lo que ha pasado y se lo voy a explicar con estos gráficos sobre el modelo de olas. Vean ustedes cómo se ve la corriente. Esa corriente es justo la forma que el viento se está manifestando. El oleaje cambia totalmente, esa energía se va acumulando y cuando se manifiesta, sobre todo por el viento en esta dirección, comienza entonces a girar y se forman esos remolinos y comienza esa energía a subir desde el sur hacia el norte que es lo que ha estado sucediendo aquí en la parte caribeña. Usted puede ver cómo se ve la corriente, pero qué sucede? Al chocar la corriente con esta corriente de lo que es el canal de la Mona, porque aquí en el Atlántico esto es una corriente que cruza entre Puerto Rico, República Dominicana, esto es el canal de la Mona. Esa corriente al llegar aquí al área del Caribe lo que hace es, la energía de la ola que viene en esta dirección, choca con la corriente que pasa del canal de la Mona hacia el Caribe, entonces hizo ese giro y miren ustedes cómo se manifestó. Con olas peligrosas, no por mucho tiempo, pero sí esa rompiente que llegó a esa zona que se mantuvo por varias horas fue lo que dañó esas embarcaciones y lo que mantiene este ambiente de inestabilidad en la costa caribeña. Yo le he colocado aquí como dice el modelo que está el oleaje. Dice que apenas cuatro pies de altura. O sea, eso es condiciones normales. Sin embargo, San Pedro de Macorís, aquí en la playa de Huivia, en el Gran Santo Domingo, se observa que el oleaje está algo peligroso, pero es energía producto del viento que está llegando a nosotros. Por eso es que yo soy reiterativo que antes de usted zarpar al mar, pido orientación a la Armada Dominicana. Ellos le van a orientar. Pero eso es lo que ha estado pasando. Esa corriente del canal de la Mona está represando el movimiento del agua en esta dirección y la ha hecho girar. Y entonces esa energía se manifestó o se está manifestando, como usted ha observado durante el día de hoy. Y también esto va a seguir en la noche. Ya para mañana la tendencia es a que mejore un poco, porque acuérdese que en toda esta parte de aquí está la nubosidad asociada al sistema frontal, que también ahí se está generando. Hay mucha energía y eso es lo que está generando estos fuertes vientos que mantienen deteriorado el oleaje en la parte costera del Caribe. Pero no es porque hay una zona de baja presión en el entorno que dañe directamente el oleaje y se manifieste de esa forma. Si no es acumulación de energía y se ha manifestado en la costa de esta manera. Pero hay que tener precaución, porque mire usted con el video que le mostré lo que está pasando. Así que la gente que tiene embarcación en Boca de Yuba, en Casa de Campo, en Cacana, a tener precaución, porque estas condiciones van a seguir durante esta noche. Todavía mañana se observa un ambiente con un mar deteriorado en la parte costera de República Dominicana, aunque la parte de Barahona y el sur del país tendencia a mejorar. Pero como siempre, no salga sin pedir orientación a la Armada Dominicana. Vamos a ver las condiciones, cómo han estado en el día de hoy. Y observemos la imagen satelital a esta hora. Miren ustedes cómo se ve Puerto Rico, cubierto totalmente de nubosidad. Ya le decía que el sistema frontal, toda esa energía se iría acumulando. ¿Qué ha pasado? Y le voy a explicar por qué de eso se trata este canal. No le damos las cosas por dárselas, sino le explicamos el por qué. Recuérdense que le decía que el sistema de alta presión en esta zona iba a limitar el movimiento del sistema frontal. Y que entonces esa energía que venía detrás iba a comenzar a acumularse, acumularse. Y es lo que ha pasado en el día de hoy. Entonces toda esta zona, del centro del país hasta Puerto Rico, miren cómo volvió a reorganizarse el sistema frontal. Entonces toda esa energía que está subiendo desde el mar Caribe va a seguir generando nubosidad y lluvias aquí en República Dominicana, también sobre Puerto Rico. Así que la zona este, la parte costera del Caribe, el norte del país, no vamos a descuidarnos. Que aunque las herramientas no nos estén dando muchas lluvias, esto puede cambiar en cualquier momento. Y podemos tener más lluvias que la que hasta el momento están indicando las diferentes herramientas. Puerto Rico, durante esta noche va a permanecer con abundante nubosidad, lluvias, también la zona este del país y la parte costera de República Dominicana. Aquí en el Caribe, el este, el nordeste, va a tener abundante nubosidad y precipitaciones en la tarde-noche de hoy. Observen ustedes que nos muestran las herramientas ya entrada la noche, entre 8 y 10 de la noche. Un ambiente de pocas lluvias en esta parte del noroeste, igualmente en el Valle del Cibao. Sin embargo, observe que la parte este del país, la parte este del país, es donde se observan las mayores precipitaciones. Esta parte de Monseñor Nohuel, sectores de Constanza, Jarabacoa, aquí en La Vega, San Cristóbal, Villa Altagracia, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, igualmente la provincia de Altagracia, el Seiguato Mayor. Y miren ustedes, la Isla del Encanto, hoy en la parte occidental, cómo va a seguir Puerto Rico recibiendo precipitaciones. Pero, ¿será esta la energía que va a dejar solamente lluvias de carácter débil? No, atentos, porque con las condiciones que usted acaba de observar en la imagen satelital, con ese sistema frontal represado que no avanza, no podemos descuidarnos. De que fuertes aguaceros, durante lo que resta de esta tarde, durante esta noche y la madrugada, se presenten aquí en la parte costera del Caribe. Así que la gente de La Romana, de San Pedro de Macorís, de aquí del Gran Santo Domingo, de San Cristóbal, de Baní, Monseñor Nohuel, La Vega, Monte Plata, María Trina Sánchez, Samaná, el Seiguato Mayor, atentos, porque se observa un ambiente de abundante nubosidad, que cuando se enfría la atmósfera durante la noche, las lluvias pueden ser mayores que lo que nos están mostrando estas herramientas. Para mañana, seguirá llegando energía a nosotros, producto del sistema de baja presión que está por el Atlántico, y al moverse en esta dirección, va a aportar energía. Y miren ustedes, entonces, lo que va a estar pasando en la madrugada de mañana, jueves, en la línea Noroeste y Cabo Haitiano, también Puerto Plata, Santiago de los Caballeros. Así que atentos, la gente de Villa Vázquez, Yormanius, Monte Cristi, aquí en la parte de Castañuelas, Palo Verde, Kilómetro 17, Manzanillo, en Dajabón, Loma de Cabrera. Así que la gente de Euris Vargas, allí en Loma de Cabrera, atentos, porque allí va a haber precipitaciones, también Santiago de los Caballeros, sectores de Santiago Rodríguez, y de esa manera, se ve que el ambiente, en la mañana, después de las 5 de la mañana, es lo que va a tener la línea Noroeste, en la República Dominicana. Y aquí, en la parte este del país, no hagan mucho caso a este gráfico de sistema frontal, que este es el software que lo tira de esa manera, está mal graficado, pero se observa que las condiciones, también, en la zona este del país, serán de lluvias, y la isla del Encanto, Puerto Rico, va a seguir con precipitaciones. Lo que puedo deducir de todo esto es, que toda la zona este del país, va a permanecer con abundante nobosidad y lluvias, aunque el modelo no le esté dando lluvias a ustedes, porque el sistema frontal, podría estar en esta zona, algo desorganizado, pero como la energía no va a poder avanzar todavía, Puerto Rico y República Dominicana, la provincia de Alta Gracia, la Romana, y todo el este, va a amanecer con precipitaciones significativas. Así que, no nos descuidemos de estas condiciones, que están cambiando muy rápido, aquí en el área del Caribe, y pueden ser las lluvias mayores, que la que nos indican las herramientas. Ahora, mañana en la tarde, las herramientas siguen mostrando un ambiente de lluvias, para la zona del Valle del Cibao, y también para el nordeste de la República Dominicana, como usted puede observar, en esta parte de San Maná, Miche, Sabana, Dalamar, el Seguo, Atomayor, así que aquí va a haber parte de ese sistema frontal, mal graficado, que da el software, pero todo luce a indicar que vamos a seguir con energía, mañana jueves, aquí en República Dominicana, y las lluvias van a estar presentes. Pero ese pronóstico con todos los detalles, yo lo traigo mañana, entre cinco y media y seis de la mañana, usted lo va a tener en su dispositivo electrónico. Así que le pido apoyar este proyecto de información meteorológica, la mejor información meteorológica, que usted va a encontrar en el área del Caribe y Centroamérica. Esto es, Clima y Tiempo Atmosférico, comparte el contenido, compártelo, el tiempo con Francisco Urguín. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!